Perri saca ventaja, se la da Barreiros. Dentro, balón para Augusto. Augusto tiene que atacar. Recibe el dos contragón. Asistencia con la espalda. Sin mirar la asistencia de Augusto Lima por encima de la cabeza. Para el mate de Will Thomas, que no perdona la dejantida en el aro. Esto es un jugadón espectacular que pone el 69-37. El Unicaja pone de nuevo la máxima, 32 de ventaja en este duel andaluz.